Nos sentimos muy agradecidos de que hayan pensado en nosotros porque cualquier tipo de actividad que se haga para nuestros niños y la familia, la verdad es que es muy de agradecer y de que además, conforme está hecha esta actividad, los niños también tienen una concienciación tanto como al final ellos se entregan también un juguete y tienen que estar concienciados sobre todo que hay que colaborar y ayudar con otros niños. Damos regalos a los niños y el día del despertar, que es el día 6, despertamos a los reyes y damos regalos a todos los niños. Y cada niño que va a despertar a los reyes entrega un juguete sin abrir que ha recibido esa noche como regalo para donarlo a una asociación. Esa asociación la designa al presidente honorífico, que este año han sido AFA, la Asociación de Familiares de Enfermedades de Alzheimer y Demencias Mentales. Eligieron a Spanion y aquí han venido destinados los juguetes de los niños de Onil que entregaron ese día en el despertar. Gracias.